Hola, en este tercer ejemplo vamos a enseñaros cómo interpretar un número que introducimos en la consola, el monitor serie, de forma que lo vamos a interpretar como un número entero, es decir, es un número con el que vamos a poder realizar operaciones aritméticas, en este caso lo que estamos haciendo es incrementar en uno el valor que leemos y lo devolvemos de nuevo, lo imprimimos de nuevo por el puerto serie. Vale, bueno, ya he subido el código como podéis ver en la placa y bueno pues simplemente hacemos un reset y nos aparece una serie de caracteres aquí, vale, entonces yo ahora por ejemplo si pongo el número 12, este es el número que envío y este es el número que es devuelto, vale, lógicamente esto funcionaría para números mayores, 67 y me devuelve el 68. Muchas gracias.